Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los brillos que me quita Pajarillo verde me los vuelven a pegar Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña Ay, 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 todo el mundo lo supo Pajarillo verde por tu mala compañera Ay, 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 todo el mundo lo supo Pajarillo verde por tu mala compañera Pajarillo verde por tu mala compañera Pajarillo verde el indio por más que sepa Pajarillo verde siempre dice en la cañita Pajarillo verde el indio por más que sepa Pajarillo verde siempre dice en la cañita Ay, 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 cógeme la cucharilla Pajarillo verde que está sobre la horqueta Ay, 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 cógeme la cucharilla Pajarillo verde que está sobre la horqueta Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Ay, 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 hay una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 hay una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Así hemos iniciado la edición de hoy del programa Latinoamérica Escuchando a la cantora caraqueña Lilia Vera Y un clásico de la música venezolana, Pajarillo Verde Les saludamos Jesús Quispe, Marco Sarmiento Y, ¿quién les habla? Carlos Ricardo Cisterna Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas Son dos grandes cantoras del Caribe Que también en su repertorio incluyen canciones de Silvio Rodríguez De Cuba, Sara González, El unicornio azul Y de Puerto Rico, Lucecita Benítez, La masa Mi unicornio azul ayer se me perdió Pastándolo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a pagar Las flores que dejó Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más que mi unicornio azul Y yo no tengo más que mi unicornio azul Se me ha perdido ayer se me perdió Se me ha perdido ayer se fue Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer ¿Acaso no es así? ¿Acaso no es así? Y yo no tengo más que mi unicornio azul Aunque tuviera amor Yo solo quiero que cualquier información la pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se me fue Se me fue Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que agencia si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera un hemociclo hecho de cuerdas y tentones un revolvigo de carne con madera un instrumento sin vetores, desplandores qué lucecitas montadas para escenas qué cosa fuera, corazón, de voz afuera qué cosa fuera, la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en coca nueva un eternizador de dios en el ocaso un hilo hermido con trapo y lente acuera qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera, la masa sin cantera qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera, la masa sin cantera si no creyera en lo más duro si no creyera en el deseo si no creyera en lo que creo si no creyera en algo puro si no creyera en cada herida si no creyera en la que ronde si no creyera en la que esconde hacerse hermano de la vida si no creyera en quien me escucha si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quede si no creyera en lo que lucha qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera un amacigo hecho de puertas y tendones un revolvigo de carne con madera un instrumento sin mejores desplandones qué lucecitas montadas para ejerra qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera, la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en boca nueva un eternizador de dioses del ocaso un vino olvido con trapo y lente fuera qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera, la masa sin cantera qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera, la masa sin cantera qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera, la masa sin cantera Con Lucecita Benítez oíamos La Maza y antes Sara González, el unicornio azul Latinoamérica Latinoamérica, con el folclore, el canto nuevo y el palpitar de nuestro continente Latinoamérica Les estamos presentando el programa semanal Latinoamérica a través de una cadena voluntaria de radio del continente americano y por nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio Esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio Y para sus mensajes de texto o de audio Este es el WhatsApp, más 56 966 41 56 42 Repito nuestro WhatsApp para que nos envíen su mensaje de texto o de audio Más 56 966 41 56 42 Y volvemos a la música de la patria grande Aquí tenemos al grupo Cantaguaro de Venezuela haciendo la zamba argentina Mama Vieja Pertenece esta zamba a Lito Vallardo quien nació y vivió en Rosario en la República Argentina Cuenta la historia, o el propio Lito Vallardo que Mama Vieja lo inspiró una escena que lo marcó para siempre que cuando viajó a Buenos Aires en busca de nuevos horizontes y se despedía de su madre Al llegar a la esquina, se dio vuelta y vio a su madre despidiéndolo con su pañuelo y la mano alzada Esta imagen la dejó plasmada en los versos de aquella hermosa y recordada zamba Esta es la versión de la agrupación Cantaguaro de la zamba argentina Mama Vieja Y después Los Guasos del Garrobal Arriba en la Cordillera de Patricio Mans Cuando salí del pago Yo le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños ¡Mamá vieja! ¡Mamá vieja! Yo le canto desde aquí ¡Mamá vieja! ¡Mamá vieja! ¡Mamá vieja! ¡Mamá vieja! Aunque yo estoy muy lejos ¡Mamá vieja! Yo le canto desde aquí ¡Mamá vieja! ¡Mamá vieja! ¡Mamá vieja! Yo le voy a ser la primera Pa' que se acuerde de mí Latinoamérica, poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande ¿Qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupa En su grupa llevo La maldición del arriero El arriero llevo Llevo a mi viejo esa noche Esa noche a robar el ganado ajeno Junto al paso de Atacalpo A la entrada del infierno Le preguntaron a golpes Y él respondió con silencio Los guardias cordilleranos Clavaron su cruz al viento Los ángeles Santa Fe Fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara Cuando no volvió del cerro Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sonno Llevo a la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría Si ahora llegara a saberlo Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Con los vasos del Garrobal Oíamos Arriba en la cordillera De Patricio Manz Y antes la agrupación venezolana Cantaguaro De Lito Vallardo La Zamba Mamá Vieja Latinoamérica Latinoamérica Con el arte y el quehacer De pueblos hermanos Latinoamérica El maestro Valentín Trujillo Es presentado oficialmente Como candidato al Premio Nacional De Artes Musicales Aquí en Chile Su hija Jimena Viralizó la campaña En la que busca Esta importante distinción Para su padre Tras más de 70 años De trayectoria musical Se ha postulado a Valentín Trujillo Para el Premio Nacional De Artes Musicales El pianista chileno Es ampliamente conocido Por su nutrida discografía Y por sobre todo Por haber sido El director de orquesta De programas de televisión Como Sábado Gigante Pinpón Y El Mundo Del Profesor Rosa En conversación Con la prensa El maestro Valentín Trujillo Sostuvo lo siguiente Les cuento En exclusiva Que me he presentado Por primera vez Al Premio Nacional De Música Y he notado Que me apoya Mucha gente Pienso que la música popular Y sus intérpretes Debieran tener El mismo reconocimiento Que la música adopta Y si no lo hago ahora No lo hago nunca Soy un hombre De 89 años de edad Y llevo más de 70 En la música En gira Televisión Radio Cuantos cantantes Extranjeros Y chilenos Han pasado Por este acompañamiento Reciba todo Nuestro apoyo Maestro Valentín Trujillo Y de uno De los tantos Discos grabados Por Valentín Trujillo Aquí tenemos El tema Que interpreta Con su piano Lamento Borincano Y después Tenemos Otro tema Instrumental Con el cantor Argentino Víctor Velázquez Quien a sus 90 años De edad Se ha convertido En uno de los Protagonistas Imprescindibles De la música Del litoral Argentino Así es que Primeramente Escucharemos Al maestro Valentín Trujillo Al piano Lamento Borincano Y después Don Víctor Velázquez Con su guitarra La primavera La primavera ¡Gracias! 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 Todo nuestro canto en una sola voz, Latinoamérica. ¡Gracias! 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 Escuchábamos al argentino don Víctor Velázquez con su guitarra, el tema La Primavera. Y antes el maestro Valentín Trujillo al piano nos trajo Lamento Borincano. El maestro Valentín Trujillo, candidato al Premio Nacional de Artes Musicales de Chile. Latinoamérica. Con el cantar de un continente joven. Latinoamérica. En los siguientes minutos del programa Latinoamérica quedamos en la compañía de nuestro colega Jesús Quispe, que nos trae su nota del acontecer con un contenido oportuno, acucioso y necesario. Adelante Jesús Quispe, te escuchamos. Mercedes Sosa, una vida de lucha social entre canciones. No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar. Aide Mercedes Sosa, nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, coincidiendo con el Día de la Independencia de Argentina, y su vida estuvo marcada siempre por un profundo humanismo y la necesidad de defender causas justas a través de sus canciones. Mercedes Sosa se comprometió tempranamente con el movimiento del nuevo cancionero, corriente renovadora del folclor surgida en Mendoza y cuya necesidad era acentuar en sus mensajes la vida cotidiana del hombre argentino, unir la música de todas las regiones y distintas expresiones, reflejar las luchas y la historia que no se aprovecharan de ella para enriquecerse unos pocos y no se deformara por otros intereses. Así se proyectó desde la Argentina y hacia el mundo, desde canciones con fundamento y la voz de la zafra, sus primeros discos de una obra cercana a 40. Ya emergía como cantora y no cantante, idea de Facundo Cabral que siempre defendió, cantante es el que puede, cantor el que debe. Mercedes Sosa le dio el sentido a su vida de ser la voz del pueblo trabajador, de quienes sufrían injusticias, consecuencia del ansia de poder y de la ignorancia. Por ello, a partir de 1975, tuvo problemas para cantar en su país. Recibió amenazas de muerte por parte del Escuadrón de la Muerte AAA y fue forzada a exiliarse en España y Francia por tres años. Serenata para la Tierra de Uno retrata ese pasaje de su vida. Yo estaba asignada por ese papel como gran protestante, pero no era así en absoluto. Solo soy una artista que piensa. Nunca tuve miedo, pero me sentí humillada e indefensa. No es posible cantar con un arma en la mano. Yo no soy de matar a nadie. Preferiría que me mataran a tener que matar a alguien. Creo en los derechos humanos. La injusticia me duele y quiero ver una paz de verdad. Jamás me consideré una persona política. Siempre canté canciones honestas sobre el amor, sobre la paz, sobre la injusticia. Lamentablemente, algunas personas se sienten amenazadas por la verdad, expresó. La negra, como también le conocían, también fue defensora de las causas de la mujer, de la democracia, de una América unida, de los derechos civiles y humanos, por un mundo más justo y equitativo. Los álbumes Mujeres Argentinas, Hasta la Victoria y Cantata Sudamericana reflejan esa etapa de enfrentamiento a los desmanes de las dictaduras paramilitares en el continente. Sosa regresó a Argentina en febrero de 1983, cuando la dictadura agonizaba y después de la Guerra de las Malvinas. Realizó 13 recitales históricos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, acto cultural a favor del cambio político y hecho renovador de la música popular argentina, al incluir temas y músicos provenientes de diferentes corrientes musicales como el tango y el rock. Gente humilde, como un pájaro libre, y Mercedes Sosa retratan ese momento. ¿Será posible el sur? Vengo a ofrecer mi corazón, razón de vivir, madre de madres y corazón americano, reflejan la etapa de la democracia, el despertar de la nación argentina y la soñada unidad latinoamericana. Por su enorme contribución desde las artes a la justicia social, con profundo humanismo y sentido de la equidad, fue merecedora de muchas órdenes y distinciones, entre las que descuellan el haber sido embajadora de buena voluntad de la UNESCO para Hispanoamérica y el Caribe, y un diploma de honor de la Organización de Estados Americanos. Además, fue merecedora de varios Grammys latinos, el premio Unifem por su defensa de los derechos de la mujer, y el CIM UNESCO 1996 del Conseil Internacional de la Música UNESCO, destinado a destacados músicos de todo el mundo, entre otras muchas distinciones. Como voz de América, Mercedes se unió en los escenarios se interpretó temas de disímiles compositores como Fito Paez, Chali García, Violeta Parra, los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Además, colaboró con figuras de la talla de Luciano Pavarotti, Sting, Andrea Buscelli, Nana Muscurri y Joan Baez, entre otros. Dijo Mercedes que hay algo que nadie puede parar, que es el viento. La palabra América es de origen maya, americua, que significa tierra de los altos vientos. Ella fue ese viento que nadie pudo detener. Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Gracias a Jesús. Ahí teníamos a Jesús Quispe que nos presentó su nota del acontecer con un contenido oportuno, acucioso y necesario. Hasta la próxima semana, Jesús Quispe. Latinoamérica Con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo a la conciencia de los pueblos al sur del río Bravo En octubre del año 2019 estalló en Chile una serie de manifestaciones sociales por las desigualdades tornándose en un proceso que marcó la historia de Chile. Apenas comenzaron las manifestaciones fueron varios de los artistas chilenos que se sumaron mediante actividades culturales y también plasmaron ese momento en su música lanzando temas relacionados a la contingencia que atravesaba Chile. Uno de esos artistas fue Benjamín Walker que hizo la canción Octubre. La mecha prendió de un salto Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente La fuerza del secundario La luma que fue a golpear su propia gente Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente El muro lo dice todo jamás se podrá borrar con tinta verde El verso se escribe solo tú y yo en el mismo lugar No digan que aquí no hay paz y al fin nos llegó la luz Otro presente Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz De lo que sientes Que el fuego consuma todo El miedo a mirarnos bien Y hablar de frente Que el verso lo escriban todos Tú y yo en el mismo lugar Gritando fuerte No digan que aquí no hay paz y al fin nos llegó la luz Otro presente Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz De lo que sientes Luz Otro presente Luz De lo que sientes Oh 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 Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz Otro presente Luz de lo que sientes Escuchábamos al juvenil cantautor chileno Benjamin Walker con la canción Octubre Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore, la poesía y el canto nuevo de nuestros pueblos Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Para seguir en este viaje latinoamericano con el sonido de la patria grande Aquí tenemos al uruguayo Jorge Drexler Quien nos presenta la canción Aquellos tiempos Que se estrenó en 1999 Este tema está incluido dentro del disco Frontera Y después canta León Guieco El Desembarco Era el tiempo del cambio El tiempo de la estampida El tiempo de la salida El tiempo de esta canción Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera Y yo no sabía que era el tiempo del corazón Era el tiempo de cada cosa Su tiempo el tiempo de bosa o de candombiar Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo Y nunca encontraba tiempo en ningún lugar Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos Aquella ciudad Aunque no sea más que para decir que de tiempo al tiempo Conviene recordar Conviene recordar Que todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar Era mayo del 68 Pero en Montevideo del 83 Era el tiempo de la apertura Tiempo de dictaduras derrumbándose Eran tiempos de revoltones Manifestaciones Yo empecé a fumar Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento Y yo me sentaba A verlo pasar A verlo pasar Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos La facultad Aunque no sea más que para Saber que el tiempo no suele dar marcha atrás No suele dar marcha atrás Todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar Todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar Todo el tiempo pasado es peor que el perdido en añorar Todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos Están los que resisten y nunca se lamentan Los que dicen yo para que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que he perdido Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Cuántos hay que piensan que es tarde para todo Y cuántos claman siempre adelante Cuántos los que ven la piedra en el camino Y cuántos los que nunca miran nada La alegría con la fuerza se alimenta Y no hay muros ni rejas que la frenen Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito Sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión De los que pensamos parecido Somos los menos Nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Ya es normal ver chicos sin zapatos Buscando comida en la basura Y es una postal La puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolor, es mentiras, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días La ignorancia a veces puede con un pueblo Y ganan tiranos y verdugos Creemos que la historia se hizo en un minuto Y todo lo vivido un mal sueño A veces somos nuestros enemigos Ensuciamos las rutas y los ríos Matamos en la guerra Y en las calles hoy tenemos Viejos monumentos de asesinos Hay alguien que bendiga Estaremos a comunión De los que pensamos parecido Somos los menos Nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Hay quienes desembarcan Ardiendo con un grito Sin barcos y sin armas por la vida Son canciones testimoniales de estos trovadores Comprometidos con su tiempo León Guieco cantó El desembarco Y antes El uruguayo Jorge Drexler Aquellos tiempos Cansado de tanto ruido De tanta vulgaridad en la radio De tanto irrespeto Aquí tienes un oasis de buena radio Aquí te respetamos Aquí te brindamos la buena música El buen comentario Y los hermosos poemas de la vida Pasarás por mi vida sin saber que pasaste En fin Aquí te brindamos la que tu alma reclama Latinoamérica Un respiro para tus oídos Cada momento cuando usted enciende su radio Para escucharnos Una gran fuerza Una gran energía positiva Invade tu espacio Haciendo que tu día sea diferente Por eso somos tu mejor compañía Suscríbete a nuestro canal de YouTube Latinoamérica Radio Latinoamérica Con los poetas y trovadores Que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos Al sur del río Bravo Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos Giros Existe un cielo y un estado de coma Y hay severucos Allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Todos los días Como en un baile Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedar Otros que se va a morir Otros que se va a morir Para nunca más Y está la suya presencia Me ofrece a tu rapaz Ay, você vai mal Ay, vai mal demais Latinoamérica Muestra los valores humanos Geográficos y musicales De nuestro propio ambiente Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente Con un poco de amor Sobrevivo Latinoamérica Es un cuerpo azul De estado seguido Venga la esperanza De cualquier color Verde, roja o negra Pero con amor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Continuamos con la música Que identifica a los pueblos Ubicados al sur del río Bravo Sobre todo cuando Entre nuestros cantores Existen positivamente Una integración efectiva Es el caso de Silvio Rodríguez Y el conjunto Inti Shimani Que se unen en colaboración Para hacer un tema De Violeta Parra Arauco Tiene una pena Y Pablo Milanés Con el grupo Isapu Logran cantar Solanda Arauco Arauco Ni una pena, que no la puedo callar Son injusticias de siglos, que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar Levántate, buen chullán Un día llega de lejos, huesco fue conquistador Buscando montañas de oro, que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro, que le relumbra del sol Levántate, curimón Entonces corre la sangre, no sabe el indio que hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto, y el afuerino de pie Levántate, manquiler A donde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino, se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando, los cueros de su cultrón Levántate pues, cálcula Del año mil cuatrocientos, que el indio afligido está A la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear Totora de cinco siglos, nunca se habrá de secar Levántate, cálcula Levántate, cálcula Levántate, cálcula Arauco Arauco tiene una pena, más negra que su chamal Ya no son los españoles los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan Levántate, baila Latinoamérica Proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica 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 sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltarás No voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito tu mano Tu mano, tu mano, eternamente tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Y eternamente Yolanda Yolanda Y eternamente Yolanda Esa es una hermosa versión de Yolanda con el Illapu y Pablo Milanés Y antes era el grupo Intisimani con Silvio Rodríguez que hicieron Arauco tiene una pena Latinoamérica Latinoamérica con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Y en este viaje latinoamericano nos vamos a México para encontrarnos con el canto de Vivir Quintana Su éxito canción sin miedo se ha convertido en un himno al feminismo a nivel latinoamericano Y también Vivir Quintana le canta a la contingencia de su país, a la contingencia de México Aquí tenemos una canción en solidaridad a las decenas de periodistas asesinados por los poderosos del país Periodistas que levantan su voz por la verdad En forma especial, Vivir Quintana nos habla del periodista de Veracruz, Miguel Ángel López Mejor conocido como Milo Vela Acribillado a balazos junto a su familia el 20 de junio del 2011 en Veracruz, México Escuchemos a Vivir Quintana en el corrido de Milo Vela Se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz Una noticia macabra pintó de rojo su azul Fue en junio 20 del 11, sé que te acuerdas bien tú López Velasco apellido, Miguel Ángel fue de nombre Aquel gran comunicante que se marchó con honores Pero su vida roncaron junto a dos de sus amores Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía Para cualquier periodista Que peligrosa es la vida cuando se buscan verdades Se esconde la policía Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía Las traga el mar como las de Milo Vela que alumbran la libertad, como las de Milo Vela que alumbran la libertad. Le escuchábamos a la cantora mexicana Vivir Quintana el corrido de Milo Vela, dedicada al periodista Miguel Ángel López, asesinado en Veracruz, México, el 20 de junio del 2011. En el programa Latinoamérica les estamos presentando el canto de Vivir Quintana, cantora, compositora, normalista y activista de los derechos humanos. Creadora de la canción Sin Miedo, tema que le ha dado la vuelta por todo el mundo. Vivir Quintana tiene 35 años de edad. Además de música, estudió pedagogía. Tuve el privilegio de vivir en una casa amorosa, una casa donde se respetaba a mis hermanos y a mí por igual. Mi papá, siendo hombres, nos enseñó a planchar, nos enseñó a los tres a poner clavos, a agarrar el taladro, a realizar todas estas tareas. Se le pregunta a Vivir Quintana cuándo pasó de Viviana, su nombre verdadero, a Vivir. Dice, yo me cambié el nombre a Vivir porque en mi árbol geneológico somos como cuatro Vivianas. Bueno amigos, seguidamente, Vivir Quintana, junto a la colombiana Andrea Echeverry de Atercioperado, cantan Todo cambia del chileno Julio Naushauser. Y después su famoso tema, Canción sin Miedo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, cambia. Cambia, cambia, todo cambia. Cambia, cambia, cambia todo cambia. Cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste. Cambia, cambia la planta y se viste. Cambia, cambia la planta y se viste. Cambia, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje de la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, cambia todo cambia. Cambia, cambia todo cambia. Pero no cambia, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, cambia todo cambia. Cambia, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia Manifestantes y policías Sintonizados en empatía En un abrazo de rebeldía Futuro de luz, América Latina Multitudinaria, juventud aguerrida Defienden sus derechos, arriesgan la vida Úteros de flores, héroes de colores Fuerte y valiente que América despierde Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Latinoamérica, con poemas y cantares de la América Mestiza Cambia, todo cambia Que tiemble el estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas Nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas, marchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Tijuana Lutamos sin miedo, pedimos justicia Lutamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las compas, marchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Y retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor La cantora mexicana Vivir Quintana Interpretó su tema conocido en toda nuestra América Canción sin miedo Y antes, Vivir Quintana y Andrea Echeverry De Hacerse Operado Cantaron Todo Cambia Aquí no gritamos Aquí hablamos Aquí respetamos a nuestros oyentes Por eso, somos hoy por hoy El programa de mayor aceptación Entre la gente de buen gusto Latinoamérica Somos la voz de la patria grande Latinoamérica La buena radio Y hablando del Brasil Tenemos que decir que la cultura de Brasil Es eminentemente pluricultural Marcada por grandes y diversas corrientes De todos los continentes Sumado al intenso mestizaje Brasil está conformado Por muy diversos pueblos Lo que se refleja en su cultura En su música Posee elementos principalmente indígenas Africanos y europeos Y de Brasil tenemos A dos grandes cantores Chico Buarque Y Milton Nascimento Vamos a escuchar con Chico Buarque A pesar de usted Y con Milton Nascimento María María Y mañana será otro día Hoy es usted el que manda Lo dijo, está dicho Es sin discusión No Toda mi gente hoy anda Hablando bajito Mirando el rincón Vio usted que inventó ese estado Inventó el inventar Toda la oscuridad Usted que inventó el pecado Olvidó-se de inventar El perdón A pesar de usted Mañana ha de ser Otro día Yo quisiera saber Donde se va a esconder Dessa enorme alegría Como le va a prohibir A ese gallo insistir En cantar Agua nueva brotando Y la gente amándose Sin parar Cuando llegue ese momento Todo el sufrimiento Cobraré seguro Puro Todo ese amor Eprimido Ese grito Mordido Este samba En lo oscuro Usted que inventó Toda tristeza En la hoja finesa De desinventar Usted va a pagar Y bien pagar A cada lágrima brotada Desde mi penada A pesar de usted Mañana ha de ser Otro día Daría tanto por ver El jardín florecer Como usted no quería ¿Cuánto se va a amargar Viendo al día Arrayar Sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír Que el día debe ir Antes de lo que usted piensa A pesar de usted? A pesar de usted A pesar de usted Mañana ha de ser Otro día Tendrá entonces que ver Al día renacer Derramando poesía ¿Cómo se va a explicar? ¿Cómo se va a explicar? Ver al cielo clarear De repente Impunemente ¿Cómo va a silenciar Nuestro coro Al cantarle Bien de frente? A pesar de usted A pesar de usted Mañana ha de ser Otro día La la ya 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 con nuestros auténticos valores culturales. De una gente que vive cuando debe chorar y no vive y apenas aguenta. Pero es preciso tener fuerza, es preciso tener raíz, es preciso tener ganas. Siempre que entra no cuerpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e alegria. Mas es preciso tener amor, es preciso tener gracia, es preciso tener sonho. Siempre que entra en la pele, esta marca possui a estranha mania de ter fé en la vida. Y nada más. Y nada más. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Remueve los rincones del corazón Para quedarse sola en la soledad Con su niñez Con su niñez Su humo se va Su humo se va Con su vejez Para llorar Para morir En soledad Ese es el canto de Omar Aportuondo. Le oíamos con Aidee Milanés la canción La Soledad. Y antes cantó con Natalia Lafourcade, Tú me acostumbraste. De esta manera estamos concluyendo una nueva edición del programa Latinoamérica, con el canto con sentido y razón. Les agradecemos su sintonía, Jesús Quispe, Marco Sarmiento y quienes habla, Carlos Ricardo Cisterna. Y la despedida es con el cantautor argentino Lucas Segovia. Señores, soy Chamamé. De Alcarabía y en el invierno El mes de agosto es pa' festejar Desde temprano los estudiantes Marchan destino a plaza central De mil guirnaldas se viste el pueblo Que esperan Que esperan Vendrán artistas de otros lados Y la presencia de algún local Se va juntando la paisanada Que algunas cancha Que algunas canchas van a estrenar Entre cistletas es fiesta del pueblo Y están presente hasta los caté El diecinueve del mes de agosto Señores, soy Chamamé. El sol rejuntó sus estrellas Con un puñado de musiqueros Con ellos el recuerdo Por aquellos que se fueron Quizás rumbo al cielo Eligieron quedarse en el pueblo Como Caíncho Acevedo Sentinela del lucero De mil guirnaldas se viste el pueblo Que esperancio su festival Vendrán artistas desde otros lados Y la presencia de algún local Se va juntando la paisanada Que algunas canchas van a estrenar Entre cistletas es fiesta del pueblo Y están presente hasta los caté El diecinueve del mes de agosto Señores, soy Chamamé. Esto fue Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos Geográficos y musicales de nuestro continente Latinoamérica con los poemas y cantares Todo nuestro canto En una sola voz Latinoamérica Latinoamérica Con los trovadores de la canción necesaria Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna Papagayo, gallo, cantor Pajarito, pájaro y flor Que no muera la esperanza Ni el combate ni el amor Ni el amor